Las figuras que intervienen en la protección de datos. Hola, en este vídeo vamos a explicar con detalle las figuras que existen en el ámbito de la protección de datos. Son las siguientes. Titular, responsable del tratamiento, encargada o encargado del tratamiento, delegada o delegado de protección de datos, autoridad de control y otras figuras como la de responsable de seguridad. Como siempre, acabaremos con unas ideas clave. ¿Empezamos? Titular. La persona titular, también llamada afectada o interesada, es la persona física cuyos datos son objeto de tratamiento. Es decir, es dueña de sus datos y por ello posee una serie de derechos. En los siguientes vídeos os explicaremos cuáles son. Responsable del tratamiento. Es quien determina los fines y medios del tratamiento, dicho de otro modo, quien decide para qué y cómo se utilizan los datos. Además, se encarga de asegurar su protección. Entonces, ¿quién puede ser responsable? Puede ser una persona física, una persona jurídica, una autoridad pública, un servicio u otro organismo. Por ejemplo, cuando acudimos a una fisioterapeuta y nos pide los datos de contacto y apunta nuestras dolencias, la fisioterapeuta o la entidad para la que trabaja es la responsable del tratamiento de los datos que le hemos facilitado. Por tanto, la relación entre la persona titular de los datos y quien ejerce de responsable del tratamiento es muy importante, ya que la persona o entidad responsable debe garantizar que la persona titular conoce el uso que hace de los datos y pueda, si no está de acuerdo, ejercer sus derechos. Además, quien actúa como responsable también tiene que asegurar que la información que le han confiado se utiliza de forma correcta. Para ello, debe aplicar medidas técnicas y organizativas para garantizar y demostrar que el tratamiento cumple con la normativa de protección de datos. Si el rol de responsable del tratamiento lo desempeña una organización, las personas empleadas deberán velar por el cumplimiento de la normativa. Encargada o encargado del tratamiento. En ocasiones, quien es responsable de un tratamiento puede llegar a necesitar ayuda de otra persona o entidad. Por ejemplo, en tratamientos complejos o muy específicos. Esta figura de apoyo se denomina encargada o encargado del tratamiento. Trata datos por cuenta de la persona o entidad responsable y debe seguir sus instrucciones. Pensemos en una empresa que contrata a una asesoría laboral para que le lleve los temas de personal. En este caso, esta asesoría utiliza información de las trabajadoras y los trabajadores, que son titulares de los datos, por encargo de la empresa, que es la responsable del tratamiento. La elección de la encargada o encargado por parte de quien es responsable del tratamiento debe ofrecer las garantías suficientes para que el tratamiento sea conforme con la normativa de protección de datos. Además, la vinculación de ambos tendrá que regirse por un contrato u otro acto jurídico. Delegada o delegado de protección de datos. En algunas ocasiones, como cuando el tratamiento lo lleva a cabo un organismo público o si hay que tratar a gran escala categorías especiales de datos, la persona o entidad responsable o encargada del tratamiento debe designar a una delegada o un delegado de protección de datos. Esta persona informa y asesora a los responsables para que cumplan adecuadamente con la normativa y actúa como enlace con la autoridad de control. La autoridad pública de control se encarga de vigilar de manera independiente el cumplimiento de la normativa para proteger los derechos de las personas, atender las reclamaciones y, en su caso, sancionar las infracciones. En la comunidad foral de Navarra, la autoridad de control competente es la Agencia Española de Protección de Datos. Otras figuras. Además, la persona o entidad responsable o encargada pueden crear otros roles que intervienen en la gestión de la protección de datos. Por ejemplo, en la Administración Foral de Navarra existe la figura de responsable de seguridad que se encarga de analizar e implementar las medidas necesarias para cumplir con la normativa. ¿Y tú, como empleada o empleado público, qué papel juegas? Como toda persona, eres titular de tus propios datos y tienes unos derechos sobre ellos. Pero como empleada o empleado público, manejas datos de otras personas en representación del responsable del tratamiento y, por lo tanto, es muy importante que conozcas y apliques la normativa en tu trabajo diario. Para terminar, vamos a repasar todo lo aprendido. Titular Es la persona física cuyos datos son objeto del tratamiento. Responsable del tratamiento Determina los fines y medios del tratamiento y también asegura su protección. Encargada o encargado del tratamiento Trata datos personales por encargo de quien ejerce de responsable siguiendo sus instrucciones. Delegada o delegado de protección de datos Informa y asesora a las figuras de responsable y encargada de las obligaciones respecto a protección de datos Autoridad de control Vigila de manera independiente el cumplimiento de la normativa Y, por último, pueden existir otras figuras, como la de responsable de seguridad. Esperamos que la información que te hemos facilitado haya quedado clara y puedas aplicarla en el día a día. Muchas gracias. Y recuerda, detrás de un dato hay una persona como tú.